Y ahora me ve, me va muy bien, calce leve y me visto fresh Y a donde voy me robo las miradas, traigo un buen porte, le gustan las damas Derrota con todos mis camaradas, andamos bien, traiganse unas heladas Allá nos mirarán en los canams, con un buen sonido hay que disfrutar También nos miran con ropa de marca, pues al trabajo le echamos ganas Despacio voy subiendo de nivel Y ahora me ve, me va muy bien, calce leve y me visto fresh A donde voy me robo las miradas, traigo un buen porte, le gustan las damas Y una güerita, una morenita, me tiene loco todas las morritas Las llevo al antro y está por mover, total esta noche la disfrutaré Y así suena, su compa, André Quintero Y así suena, viejones, desde la isla y pura tierra Ando volando por Dubái, seguido me han mirado Muy buenos carros, ando manejando Y mi compa, y mi compa me va acompañando Y ahora me ve, me va muy bien, calce leve y me visto fresh Y ya a donde voy me robo las miradas, traigo un buen porte, le gustan las damas Y una güerita, una morenita, me tiene loco todas las morritas Las llevo al antro y está por mover, total esta noche la disfrutaré Y ya a donde voy me robo las miradas, traigo un buen porte, total esta noche la disfrutaré